que hola chicas como están pues hoy les traigo este nuevo videito que es una idea que me dio una de mis suscriptoras aquí en el canal ella me estuvo diciendo cómo es que ella hizo probando esta técnica y le salió ese resultado de cómo hacer tu gel spider para evitar gastarnos tanto dinero en lo que es ese material ya que si es un poco caro y pues me pasó la receta y yo aquí les traigo a compartir ese este vídeo para que ustedes mismas lo puedan llegar a realizar y hacer lo único que vamos a estar utilizando aquí es un gel de construcción de cualquier marca que tú tengas yo en esta ocasión voy a utilizar este de la marca yéyong y vamos a utilizar lo que es pintura acrílica ya sea de cualquier marca o también puedes utilizar que también lo probé y funcionó puedes utilizarlo con gel semi permanente con gel de semi permanente o un gel paint de cualquier tipo de color aquí tú vas a hacer tu gel spider con estos tres con estos materiales y bueno lo que estamos lo que les estoy mostrando es un puntero y este un pincel de goma con el que vamos a estar levantando lo que es el gel y aquí ustedes más adelantito van a estar viendo vamos a estar utilizando esta base negra que la hice nada más así para lo que es la muestra para mostrarles que si en verdad si sirve y pues esta idea como les dije me la dio mi amiguita heidi de mis suscriptoras aquí en youtube y me sigue también por facebook me sigue también creo que por instagram pero muchas gracias amiguita saludos de tu saludos de mi parte para hacia ti por esta gran idea y pues bueno aquí vamos a empezar este vídeo vamos a empezar haciendo lo que es la aplicación o vaciar un poquito de gel de construcción en lo que es nuestro tarrito de cristal puede ser de cristal puede ser de lo que tú tengas pero yo te aconsejo que sea de cristal en este en esta ocasión lo que es para el vídeo yo solamente voy a hacer un poco porque solamente les quiero mostrar cómo es que yo lo realicé cómo es que yo lo hice gracias a la idea de mi amiguita entonces pues aquí ustedes pueden ver que estoy depositando una pequeña cantidad dependiendo de cómo vamos a estar pigmentando o qué tantas gotas de pintura acrílica le vamos a estar echando a lo que es nuestro gel pues ustedes van a ir echándole más gel citó pero vean aquí qué fácil es lo que es para crear este gel es espider y uno que tanto se gasta chicas en esos productos y miren la verdad está súper fácil de hacer yo nunca me lo hubiera imaginado la verdad hasta que mi amiguita me pasó la receta y la verdad yo no me hubiera imaginado que se decía de esta manera o que estos componentes lo podían lograr hacer ya una vez vaciado lo que es el gel de construcción en el recipiente vamos a echarle como tres a cuatro gotitas de esta pintura acrílica yo también te lo recomiendo que le puedas echar esmalte semi permanente porque el esmalte semi permanente al ser gel al meter a curar lámpara seca de inmediato este también seca solamente que lo que tiene el gel de construcción pues deja una capita de inhibición pero si tienes un gel que no deje capa de inhibición pues puedes utilizarlo pero debe ser de construcción no puede ser top gel no puede ser nada debe ser con de construcción para que esto te funcione según las expectativas de mi amiga y según las mías que yo lo estuve probando aquí pues como ustedes están viendo aquí en cámara para hacerle la muestra y la verdad chicas si funcionó ya solamente después de verlo este revuelto muy bien combinado muy bien o como se dice integrado el color al gel pues voy a echarle otro poquito más de de gel porque sentí como que la pintura acrílica había pues ganado en consistencia entonces necesito echarle un poquito más para que la consistencia se haga súper más más o sea que tenga más volumen y se levante más rápido la verdad si funcionó chicas esperando que les guste este vídeo este tutorial y esperando que lo aprovechen y cada vez que ustedes quieran hacer un diseño con gel speeder pueden hacer pequeñas cantidades de cualquier tipo de color que ustedes les guste o prefieran y pues espero que esto les guste chicas les agrade esta idea la verdad esta idea pues no es mía es de mi de mi suscriptora como les dije se llama Heidi pero pues ella me dijo que se los compartiera a ustedes y yo con mucho gusto pues aquí se los comparto ya una vez que estará bien este revuelto el color y el gel aquí les muestro cómo es que queda la consistencia es una consistencia súper líquida pero este ustedes van a mirar ahorita en la muestra lo que vamos a estar haciendo se trabaja de igual manera exactamente igual a lo que es el gel speeder que te venden en las tiendas de uñas la verdad yo no pensé que se iba a poder yo pensé que no sé o sea nunca imaginé que se iba a poder hacer esto de esta manera tan fácil y aquí les voy a pasar a mostrar este post para hacerle la prueba verdad para que ustedes vean que así se puede vean es igualito ustedes pueden ser líneas lo que son delgadas pueden ser líneas gruesas como están viendo aquí en este caso moldearlo hacerlo o trabajarlo a su gusto recuerden que esto si ustedes no les gusta pues pueden limpiar con acetona ya que esto seca solamente si lo metes a lámpara el secado de esto porque ser gel de construcción si te aconsejo que lo metas a secar por dos minutos si dos minutos estaría bien porque acuérdense que es gel de construcción entonces es un poquito más de tiempo si tienes una lámpara de 48 pues a lo mejor con 60 segundos te como se te sirve secar pero este yo te recomiendo por lo menos dos minutos sea cual sea la lámpara vean la consistencia que tiene se hacen muy bien los trazos tú puedes trabajar muy bien desde delgados a gruesos y me gustó mucho esta idea gracias a mi suscriptora ya nombre ya la dije su nombrecito y todo y pues si te gustó este vídeo tutorial dale un like suscríbete a este canal sígueme por instagram y déjame los comentarios qué tal te pareció la idea de mi amiguita la verdad si funciona y les aseguro que les van se van a estar ahorrando a algunos pesitos algunos dólares algunos euros dependiendo de cada país en cada o en cada parte del mundo donde vivan y pues así quedó chica ya después solamente le puse top gel lo metí a curar por 60 segundos y aquí más adelantito les enseño el resultado queda igual exactamente lo mismo no es nada del otro o sea no es nada diferente la verdad se trabajó igual se trabajó muy bien y pues aquí solamente le da mucha la luz pero vean los trazos son los mismos se puede tocar está seco seca perfectamente en dos minutos en lámpara y pues qué más les puedo decir mis chicas a mí me gustó mucho la idea super like créditos a mi amiguita Heidi y esperando que ustedes lo prueben pruébenlo con esmalte semi permanente y platíquenme qué tal les funcionó aquí en los comentarios o si lo suben etiqueten por instagram o aquí mismo en youtube y compártanme sus vídeos y lo llegan a realizar espero que les haya gustado mucho este vídeo espero que les haya servido de ayuda espero que pues agarren o lo que les sirva de este tutorial espero pues que si lo lleven a la práctica porque se van a ahorrar mucho tiempo en ir a comprarlo a la tienda y gastarse su dinerito y pues ahí lo tienen a la mano nos vemos hasta el próximo vídeo y pues chayito valdez gracias Gracias por ver el video.